Buenos días a todos, mi nombre es Manisa Ghani y represento a la red de educadores clínicos de Australia y Nueva Zelanda. Es un privilegio para mí estar hablando con ustedes, separados por la distancia, los usos horarios y quizás el idioma, pero unidos en lo que estamos tratando de lograr, la mejor atención posible para nuestros pacientes y comunidad. Ahora, me gustaría contarles nuestra historia, nuestro intento de cambiar la educación en cuidados críticos acá. Creo que pueden encontrar similitudes en los desafíos que enfrentamos y espero que nuestras experiencias y aprendizajes les sean útiles en su contexto. Durante mi tiempo con ustedes, les hablaré de mis tres lecciones. Empezaré compartiendo el contexto educativo de los cuidados críticos en Australia y Nueva Zelanda, nuestros modelos mentales, y les contaré la historia de cómo empezamos una red de base y luego pasamos de la red a una comunidad de práctica. La idea, las estrategias que se implementaron, el impacto hasta ahora y el aprendizaje para el futuro. Australia es nueve veces el tamaño de Chile, con una población solo 1.3 veces más. Tenemos buena cobertura de camas UCI para la población. Nueva Zelanda es la mitad del tamaño de Chile, con alrededor de un cuarto de su población, con menos camas para la población de pacientes. A pesar del buen número de camas UCI, el acceso a ellas se concentra en las ciudades interiores, regionales y principales. Como se puede ver aquí, hay varias ciudades en Australia a una distancia de más de 100 kilómetros del hospital más cercano. Y no hay muchos hospitales con atención de nivel UCI, los que están marcados en rojo. Aun cuando un paciente en estado crítico puede estar en cualquier parte. En Nueva Zelanda ocurre algo parecido. Sabemos que se necesitan muchos para atender a un paciente crítico. Por lo tanto, definimos los cuidados críticos como cualquier persona involucrada en el cuidado de pacientes en estado crítico. Y los pacientes pueden ser adultos, niños, obstétricos o geriátricos. Los grupos interprofesionales que atienden a estos pacientes incluyen medicina, enfermería, profesionales aliados y muchos otros. Y las disciplinas que intervienen en la atención de un mismo paciente pueden ser una combinación de cuidados intensivos de urgencia, anestesia y medicina de recuperación, incluso todas ellas. El objetivo último de la formación de profesionales de salud es mejorar los resultados de los pacientes. Y creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo que la formación es fundamental para hacer bien nuestro trabajo. En la actualidad, a pesar de la complejidad y la naturaleza interprofesional de nuestra atención a pacientes, la formación educativa tradicional es uniprofesional. Hay diferencias significativas entre los centros en cuanto al énfasis y la prioridad de la educación. Y hay variedad en los recursos asignados a la educación. Como educadores, nos enfrentamos a los retos de grupos heterogéneos de alumnos, desde los más jóvenes hasta los más experimentados. Rotación de personal debido a rotación clínica. Y tenemos que proporcionar amplitud, profundidad y un nivel variado de educación. Y los educadores, a veces nos sentimos muy solos. Luchamos por hacer mucho, pero nos sentimos infravalorados. Además, no hay carrera profesional formal. Sí, esto está cambiando con las universidades que ahora ofrecen estudios de posgrado en línea. Pero los costos, tanto la inversión monetaria como de tiempo, es prohibitiva como para que sea universalmente accesible. Como grupo, aspiramos a una educación y formación interprofesional, incluyendo a todos nosotros, empleando enseñanza académica, enseñando según las necesidades y teorías educativas sólidas. Nos gusta tener acceso al desarrollo profesional, a la mentoría, al apoyo, compartir recursos. Por eso, hemos creado la Red de Educadores Clínicos de Australia y Nueva Zelandia, ANSEN, una red interprofesional de base. Aunque es una entidad independiente, trabajamos juntos con organizaciones para hacer avanzar la educación clínica en cuidados críticos. Nos reunimos como grupo por primera vez en 2017. Queríamos construir una comunidad de educadores clínicos. Permítanme definir primero al educador clínico. Su principal responsabilidad como parte de la misión académica es la atención del paciente. Aparte de ser un clínico que enseña, los educadores clínicos tienen funciones claves. Aparte de la práctica clínica, un educador clínico aplica la teoría a la educación, se involucra en la investigación educativa y consulta sobre temas de educación. ANSEN pretende tener como grupo las capacidades para todos, para todas las funciones claves. Esta es mi primera lección. Las cosas buenas llevan tiempo. Esta es la historia de cómo llegamos a donde estamos. La semilla se sembró en el 2014, cuando uno de los miembros del grupo de liderazgo inspirado por ANSIC CTG, que es el grupo de estudios clínicos de la Sociedad de Cuidados Intensivos de Austral en Nueva Zelanda, nos preguntó si tenemos una versión educativa de esto. Tras muchos correos electrónicos y contactos, tres años después, en la conferencia de ANSIC, Chris Nixon presentó por qué necesitamos una red y Cameron Knott habló de las brechas y oportunidades en la educación de cuidados críticos. Fue entonces cuando se lanzó ANSEN. Un año más tarde, celebramos nuestra primera desconferencia y les voy a hablar lo que hicimos. Al año siguiente, tomamos la idea y el marco de Canadá e hicimos un piloto de nuestro programa de desarrollo docente. Lo llamamos la incubadora de formación clínica y el año pasado fue nuestro primer programa de incubadora de educadores clínicos de un año de duración. En el 2018, un año después del lanzamiento de ANSEN, nos reunimos como un grupo en una desconferencia, sí, oyeron bien, desconferencia, que se anexó a una conferencia de UCI. Pero a diferencia de la tradicional, cuando un experto habla y los demás escuchan, en una desconferencia no hay experto. Todos podíamos participar. Teníamos cuatro equipos que abordaban cuatro temas, aprendizaje profesional, investigación y trabajo académico, aprendizaje en el lugar de trabajo y desarrollo docente. Cada equipo contaba con ocho miembros activos formados por grupos interprofesionales, y cada uno de ellos creó planes de acción y el equipo de desarrollo docente elaboró planes para la incubadora de educación clínica. Cabe destacar que de los cuatro temas tratados, dos de ellos avanzaron y el otro fue la declaración de consenso sobre el aprendizaje interprofesional, ya lista y aceptada para su publicación. Ya he mencionado que tomamos la idea y el marco de trabajo de Norteamérica, la incubadora de profesores de Allium, un programa virtual de desarrollo de profesores en Norteamérica, específicamente para médicos de urgencia en funciones docentes. Con la incubadora de educadores clínicos, adaptamos lo que ellos hicieron para adecuarlo a nuestro contexto, lo interprofesional y un grupo más amplio de cuidados críticos. Tanteamos el agua antes de saltar. Pilotamos un programa de tres meses antes de nuestro programa de un año en abril del año pasado. Llamamos a nuestros alumnos del programa Los Incubados. Este es nuestro primer programa completo. Teníamos diez temas para doce meses, cada mes con tres semanas de actividades y una semana para ponerse al día o descansar. Durante las semanas activas, tenemos el Journal Club para discutir artículos pertinentes para el tema mensual y preguntas peligrosas para desafiar las suposiciones y el estatus quo. Tenemos un desafío mensual para que los incubados apliquen lo aprendido a su propia práctica. Además, los incubados pertenecen a distintos grupos más pequeños. Los llamamos Grupo Mastermind o Mente Maestra. La idea es que el grupo se reúna al menos una vez al mes con el apoyo de docentes como mentores para trabajar en un proyecto grupal y apoyarse mutuamente a lo largo del año. Nos comunicamos principalmente por un canal cerrado llamado Slack. Los grupos Mastermind se reúnen virtualmente por Zoom. Esperábamos tener reuniones en persona en el año, pero justo antes de empezar nuestro programa, nos encontramos con el problema de la pandemia. Aceptamos las incertidumbres. Todos nos vimos afectados por el cambio de entorno en el trabajo y en la casa. Simplemente seguimos adelante y reconocimos que algunos de nosotros no iban a poder comprometerse ni participar. De hecho, solo dos de los seis grupos Mastermind se pudieron reunir cada mes. A pesar de los retos, tuvimos éxito en crear valor. Histimos posible que un grupo diverso de personas se reuniera, identificándonos como educadores clínicos y posicionando a la comunidad como líderes en el aprendizaje interprofesional. Estratégicamente, nos comprometimos con las organizaciones. Recaudamos fondos para futuras actividades educativas. Producimos resultados académicos con presentaciones en conferencias y publicaciones en revistas. Esperamos crear un valor transformador al cambiar la estructura de la práctica educativa de los cuidados críticos hacia la interprofesionalidad y, para el grupo, como una comunidad globalmente reconocida que afecta el cambio en la educación. Para los individuos, creamos valor al ofrecer una buena experiencia. Tenemos un espacio acogedor e inclusivo, donde los miembros de la comunidad obtienen conocimiento que pueden aplicar y modificar sus propios contextos educativos. Todavía estoy reuniendo datos para la evaluación del programa del 2020. Es parte de mi investigación de Magister. Lo que puedo decir es que el impacto de la incubadora es muy variado para los diferentes miembros de la comunidad y me ha sorprendido que sea de gran alcance. Como comunidad de práctica virtual, todos los participantes de la incubadora son miembros de la comunidad. Nuestro grupo de liderazgo, que participa en un programa piloto de un año de duración, está formado por seis miembros de los sectores médicos de enfermería y académico. Este número ha crecido a 11. Los mentores del Mastermind forman una relación longitudinal con pequeños grupos de incubados. Nuestros profesores son voluntarios de todo el mundo. Un grupo interprofesional de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Chile. Sí, aquí hay uno de los suyos. Nuestros incubados eran médicos, enfermeros y personal de la salud de Australia y Nueva Zelanda. Era diverso. Y en el programa 2021 que acaba de empezar, tenemos participación adicional de India, Sri Lanka, China y Hong Kong. Este es un tema común de nuestras entrevistas. Los miembros de distintos grupos lo comparten. Hay un sentimiento de comunidad de personas con ideas afines, discutir y compartir problemas con seguridad, sentirse empoderados para abordar las dificultades. Algunos dijeron que los contactos realizados permitieron colaboraciones y proyectos que de otra manera no habrían sido posibles. Nuestros incubados informaron que se sienten determinados a la hora de comprometerse con la erudición y aplicar la práctica de la enseñanza académica y cambiar sus programas locales de enseñanza. Los miembros de la comunidad se sienten empoderados para asumir riesgos y emplean métodos no tradicionales. Por ejemplo, algunos trasplantaron lo que hacíamos con la incubadora y aplicaron los mismos métodos en su propia comunidad con excelentes resultados. se está desarrollando una fuerte identidad de educación clínica. Esta es mi segunda lección. El impacto viene de la contribución. Esto caló hondo en mí. Los participantes en el programa consideraron que era de alta calidad educativa. cambió la manera de ver e impartir la educación. Para algunos, la falta de respuesta a los intentos de conexión fue descorazonadora, lo que les llevó a desvincularse. Así que realmente, la gente necesita apoyarse mutuamente para hacer avanzar algo. Me gustaría terminar esta presentación con mi historia personal. Mi tercera lección. Mis padres no terminaron la escuela. Nací en una vivienda arrendada en una toma en Malasia. Aprendí a hablar bien inglés en la enseñanza superior. Soy la única en mi familia que es médico. Un número incontable de personas me ayudó a llegar donde estoy ahora. ser médico después especialista era una cosa, pero liderar, eso me superaba. Yo soy introvertida, soy mujer, asiática, en una sociedad occidental. Si alguien me hubiera pedido que hablara en un foro similar hace apenas dos años, habría dicho imposible. pero todo empezó con decir sí, sí, para marcar la diferencia y contribuir en lo que pueda. Los líderes más experimentados y carismáticos del grupo me guiaron, me trataron de igual a igual, crearon oportunidades y me animaron. Ahora, he pasado al otro lado, haciendo lo mismo con los nuevos. mi aprendizaje, las cosas buenas requieren tiempo y muchísimo trabajo. El cambio verdadero solo puede producirse cuando trabajamos juntos. El impacto viene de la contribución. Muchas cosas pequeñas se van sumando y generando un gran impacto. Para aquellos que no están seguros de cómo marcar la diferencia para mejorar, digan sí a la gente que lo está intentando. para aquellos que están liderando el cambio hagan espacio y vigilen a los nuevos líderes potenciales para que encabecen el cambio junto a ustedes. Les dejo con esta cita. Si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, trata de dormir con un mosquito. Gracias. Gracias.